Elegidos por la luz de Apolo pueden entrar. ¿Cómo puedo ser elegido? Para empezar, poniéndote en fila. ¿Acaso tengo pinta de guardar ninguna fila? ¡Penetra en la luz de Apolo! ¡La luz que ilumina las tinieblas! Elige bien la pregunta, pues solo podrás hacer una. ¡Habla tú que buscas la verdad! Estoy buscando a mi padre. A mi padre, natural. ¿Quién es? ¡Eres tú! ¡El de mis visiones! ¡El niño de la montaña! ¿Cómo puedes saber eso? Tienes que marcharte. ¡Ya! ¿Marcharme? ¿Sabes lo que he tenido que pasar para llegar? ¡Claro que lo sé! Te vi mirar hacia otro lado en causos. Tomaste una decisión por miedo a una enfermedad desconocida. Y murieron inocentes. ¿Y cómo? Nadie puede esconderse de la luz. Vengo de muy lejos. Seguro que tienes las respuestas que busco. Niño de la montaña. El culto de Cosmos tiene infinidad de espías. Te van a matar. ¿Culto de Cosmos? ¡El oráculo ha hablado! ¡He ahí tu profecía! ¡No has respondido a mi pregunta! La Pitia no hablará más este día. ¡No me pienso ir de aquí sin respuestas! ¿Todavía por aquí, Heródoto? ¿Dónde está Barnabás? Ha regresado a vuestro barco. No te veo muy conforme con la profecía. Sabía. ¿Quién era yo? Es la Pitia. Su trabajo consiste en hacer como que te conoce. No lo estaba fingiendo. Dijo que me había visto de pequeño en una montaña. ¿Y qué niño no ha estado en una montaña? Me arrojaron desde esa montaña. Mi vida comenzó y terminó en esa montaña. Te aseguro que sabía quién era y qué había hecho. Intentaba avisarme. ¿Avisarte? ¿Sobre qué? Mencionó algo sobre un culto de Cosmos. ¿Te resulta familiar? He oído algo. Una secta, al contrario que otras, con la vista en Delfos. No le di importancia. La Pitia parecía tener miedo. Los guardias se la llevaron. Los rumores eran ciertos. Si esta secta ha corrompido a la Pitia... Son noticias terribles. ¿Eres consciente de lo que significa? Esa secta controlará el mundo a través de ella. Tengo que hablar con ella. Cuando no esté tan protegida. Eso va a requerir intervención divina. Siempre está protegida.